A ver, vamos a tocar la nación que hoy es más o menos así... ¿Oye, marihuana o me parece? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oye, mí también juego con ese pendejo! ¡Oye, marihuana o me parece! Voy por un caminito directo para tu casa Tengo a una herva santa que me afirra la garganta Y pita conmigo La luna y la montaña Me cuidan de la mariposa Una flaca con su prima escuta Y la hermana de la prima Toma el agua del río Para mí me habla tristeza Me estresa ¡Voy por un caminito! ¡Voy por un caminito! ¡Direto para tu casa! ¡Voy por un caminito! ¡Voy por un caminito! ¡Direto para tu casa! ¡Voy por un caminito! ¡Voy por un caminito! ¡Voy por un caminito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!